¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a su sección de juegos en nuestro canal de X10. Aquí abajo les dejo los links para jugar Misiones en Auto, que es el juego del que nos toca hablar. Pues bien, este juego, Misiones en Auto, comienza así, con esta pantalla. Aquí le hacemos clic en Star Game. Así comienza y nos empiezan a hablar que un tal Jack, que eres tú, tiene que trabajar con este su amigo, que trabaja para la mafia, la mafia te contrata y un montón de cosas más. Aquí le doy Skip para saltarme todo el diálogo. Y al final terminas trabajando para la mafia y te piden que vayas por todo este mapa agarrando las misiones que ellos te propongan, en el orden que tú gustes. Ah, también tienes que evitar chocar el auto mucho, porque aquí está la barra básicamente de reparación. Cada que lo lastimes demasiado, lo mejor es repararlo para continuar la siguiente misión. Aquí tomas una misión, sin chocar, claro que está. Y aceptas la misión que te dice algo de ayuda. Ahora tienes que recoger dinero, por ejemplo, por toda la ciudad. Tu misión es recoger dinero en el tiempo que te dan, que son como 130 segundos. Así que corres, 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 corres y tratas de completar las misiones poco a poco. Lo mejor es mantenerte recto, sin dañar el auto y completar las misiones pensando que el tiempo se te acaba. Eso sería básicamente todo. Aquí abajo les dejo los links para jugar el juego en Kiss 10. No se olviden darle like y compartir este video si les gustó. Hasta la próxima. Chao.